¿Cómo viven este partido por los cuartos de final de la Copa Argentina? Bien, con mucha exclusión, con mucha incertidumbre de tratar de hacer un buen partido. Seguramente va a ser un partido difícil, como todos los partidos de la Copa, pero bueno, con la ilusión intacta de poder sacarla adelante. Sí, sabemos que va a ser un partido difícil. Ellos son un gran equipo y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para seguir pasando de fase y con mucha ilusión para poder seguir adelante. ¿Qué piensan del rival que van a enfrentar? Como lo dijimos recién, tanto ellos como nosotros sabemos de que son equipos duros, difíciles. Ellos han incorporado muy bien, tienen muchos jugadores de jerarquía, de nombres, igual que nosotras, así que seguramente saldrá un lindo partido. Sí, igual, igual. Somos dos muy buenos equipos y esperemos poder brindar un lindo partido, que gane el mejor y que salgan las cosas bien.